En contra, atenciones, se aprueba la propuesta con el voto del Grupo Socialista, del Grupo Popular, del Grupo de Ciudadanos, de Mesa de la Ría y de los dos Contejanos de Madrid. La propuesta ha contado con el voto en contra de Izquierda Unida y de Participa Vuelva. Dicho esto, se ha producido un acontecimiento que en cualquier caso entiendo que es histórico y tiene que servir para seguir adelante, para seguir adelante con una hermosa y larga castilla de una señora de la Ría de Vuelva como el empece. Muchas gracias. ¡Gracias!